Hey muy bien, esto fue que estoy comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos en Call of the Immobile y el día de hoy vamos a darle caña al modo Battle Royale con la KN al nivel máximo le he puesto el máximo de precisión que se puede poner en la KN así que vamos a ver que tal funciona y también me he puesto como secundaria si encuentro otro suministro, una... ¿cómo se llama? una... Cucu 9 estoy pensando en caer allí, en la zona caliente, que no veo que es exactamente ahora, pero allí después de granja, finca, vale, pues ahí vamos chavales, que no suelo caer nunca ahí pero bueno, como está zona caliente, pues habrá cositas supongo, ¿no? creo que sí que zona es, hay cositas, hay cositas ahí vale, pues venga, vamos a darle caña chavales, tengo ganitas de volver a jugar Battle Royale porque desde que me fui, que grabé y tal, que además han hecho algún cambio, como sabéis en el modo de juego han quitado los camuflajes, por ejemplo, he puesto como primera persona porque la última vez que jugué creo que fue en tercera y me gusta ir cambiando así tenemos un poquito de variedad ahí tenemos a uno vaya, me quedo bajo el todo está aquí dentro uno o por fuera puede ser, ¿eh? no, tengo arriba suena por aquí, creo que está arriba me voy a coger el chaleco vale tengo curaciones pues tengo, pero un poco mierda, ¿no? esto es la granada, ¿cómo era la curación? el 7, vale es que depende, el este es un control, digamos no me ha curado ah, vale, que es un spray que cura con el tiempo, ¿no? no cura instantáneo antes era diferente, ¿verdad? no hacía eso, creo, el spray bueno, voy a terminar de lootearme la finca esta que por cierto, ahora que me doy cuenta esta casa es muy parecida a la casa de State de Modern Warfare 2 bastante parecida no exactamente igual, pero bastante una manowar pues creo que sí de momento, luego ya sabéis que voy a poner mis armas y eso, pero bueno la AK también me habéis dicho que la AK es muy buena pero bueno, de momento me voy a quedar con la manowar que me he encontrado por aquí pasando, no quiero tampoco sniper, así que pedo doble de momento con manowar perfecto tenemos buen blindaje a ver si encontramos, mira, ahí está el estimulante voy a meterme el estimulante por aquí poporo, popop y aquí tenemos una AK, no, una KN pues la voy a pillar, ¿vale? escucho pasos que no me dejaba apuntar, me estaba terminando de curar vale, pues de momento KN, luego me pongo la mía otro narcisico de estos una chainsaw por aquí bueno, chopper, ¿no? que la han metido en Modern Warfare tengo que hacer un vídeo probándola con el con el mango ese de chainsaw se llama Finn y es muy parecida a lo que pasa que puedes apuntar como pasa ahora en el Callouti móvil y cuando le pones el mango chainsaw pues va de cadera como la chopper antes y al igual que pasa en Cosmobile cuando la cuando la, le pones el mango, ¿no? aquí abajo habrá gente como he entrado, ¿eh? increíble tiene que haber alguna legendaria por aquí porque, mira, esto es, ¿no? un mod legendario básicamente porque me ha me sale, si estamos en zona caliente debe salir algo legendario digo, así que hay que buscar bien porque por aquí hay cositas legendarias luego hay que moverse con coches seguramente pero bueno más mods no me interesa, de momento vamos bien con el mod este estremecimiento, estaba bien vale, pues además viene la zona de hecho está acercándose bastante peligrosamente rápido así que tirando tirandito no me ha dado tiempo a luchar ninguna cosa más interesante la verdad pero bueno tengo un analgésico de reserva creo que en el inventario espérate vale digo, no me quiero dar con el coche ese pero al final me he dado mira, aquí tengo un tío he hecho un poco de damajes por bajarme así pero bueno si no me revienta ya llegamos chavales acaban de empillar un coche detrás mío justo podemos que me dejen pillar esto, ¿no? está aquí al otro lado o sea aún se ha subido un coche justo detrás mío vamos a recoger la KN esta vale vale perfecto a ver qué tal mirilla por 3 máxima precisión acaban de pillar justo un helicóptero voy a meterme esto que tengo de sobra y habría que buscar el siguiente drop para pillarme la Q9 que creo que se puede y con eso ya pues iría con el combo que yo quiero entonces ya hemos metido eso vamos a mirar el drop está aquí lo marcamos hay que cruzar el lago o el río pero hay un puente por ahí así que en principio no pasa nada aunque también puedo tirar la moto a tomar por culo, ¿sabes? el suministro está ahí otro drop ah, realmente puedo pasar así yo creo no hay que nadar mucho ya no voy a utilizar la moto así que ala la moto toma por saco hola, verga sé que no he matado mucho pero porque quiero evidentemente ir al suministro y me ha tocado hiper mega lejos con lo cual pues eso mira, aquí tengo un helicóptero que es evidentemente un señor no es ir al suministro a lo mejor sí va al suministro creo que sí va al suministro voy a intentar ir a por él antes de ir a la Coco 9 este tío va a querer caer en el suministro o sea, va a querer pillar el... hostia me he jodido este pavo vale no lo había visto ahí se tira me voy a cargar vale, se ha tirado allí vamos a por él unos decoys a ver si lo veo porque este tiene pinta de ser jugador 100% a ver si lo localizo o alguno de mis decoys lo... está aquí está dentro de esta casa recuñón está ahí bueno uno contra uno la verdad lo ha hecho bastante bien el tío vale ha estado bien no va nada mal de precisión la KN con la Coco 9 a lo mejor lo hubiese matado antes a distancia de hecho todavía quiero cogerla mi intención es cogerla todavía pero bueno nos hemos cargado ahí a ese jugador yo creo que eran dos jugadores quizás estaban pegando ahí bastante he llegado yo he matado a ese lo he robado ahí viene otro tengo dos KN en verdad no ah, que no tengo la mía por ahí no, he cogido no he cogido mi KN o sí ah, vale, esta es me estaba rayando con el camuflaje no, pero es que tiene camuflaje de la GK es el mismo de la KN no, no se mueve nada es muy buena, eh no se mueve nada así vale voy a... al suministro que no me dejan, tío necesito algo para cerca cuando me encuentro tan cerca con la gente por el tema de la mirilla que es un poco incómodo apuntar de tan cerca con esta mirilla pero bueno o mira como queréis llamarlo que aquí se dice mucho mirilla pero realmente habría que decir mira, ¿no? a ver, vamos a pillar esto pillamos la Q9 adrenalina vale vale, ya como no voy a pillar más cajas me da igual la Q9 pues me vale como os digo la tengo un poco rápida para apuntar de cerca que ayer os traje vídeo con ella en multi y la verdad es que es muy buena entonces de lejos mira, tengo uno cerca aquí además tengo con balas de daño como estamos en solos con 30 balas para uno tengo de sobra pues muy bien para cerca eso y para lejos esto aunque ya hemos utilizado de cerca esta, ¿no? que tampoco mata mal pero claro tendría que tener otra mirilla un poquito más para cerca para que sea más fácil apuntar a la gente pero bien, 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 bien ese tío el helicóptero ha sido muy agresivo se ha tirado por ese luego me estaba ruseando a mí estando tocado es verdad que se había tirado la cura por eso tenía un poco de cuidado porque dicho lo he dejado muy tocado pero claro, se tiró la cura en la cara y la cura ahora mismo cura muy rápido es muy buena se ha quedado una bala, creo me la han robado, de hecho F en el chat le han pegado una ráfaga de mi 16 desde casa me voy a meter los clones y ya no creo que le han pegado desde esta casa por aquí por aquí está, ¿eh? por aquí dentro aquí dentro me la robaste, güey venganza a ver, no es un rayo láser pero no se mueve prácticamente nada el arma está muy bien, ¿eh? ¿cuántos quedamos? la ve 29 mucha gente demasiada gente mira, ahí veo otro quiero disparar de muy lejos con esto aunque no va a ser fácil darle un full auto he visto con el fondo ¿vale? ahí, le he visto no va nada mal, ¿eh? máximo de precisión como os digo os dejaré justamente la clase así ahora, ¿vale? una imagen, una foto para que la veáis para la gente que lo pregunta pero va muy bien vale, ahí está cuando están muy lejos no es recomendable hacer 100% un full auto sino que es mejor dar una ráfaga o disparar tiro a tiro esperar a que se estabilice el arma un poco y volver a disparar así que los los loots me dan igual ya la verdad es que ahora mismo voy bien de todo voy a tirarme unos clones por ahí que me a ver si le dispara a alguien y yo me muevo un poco más rápido ¿qué tengo puesto? de de esto, vale lo del temblor lo tengo aquí pero lo de las balas no lo tengo puesto pensaba que lo había pillado igual me lo he dejado con la con la GKS que he tirado por ahí el suministro es que la verdad me da un poco igual por los igual por los analgésicos pero en principio no ¿por qué no me dan las balas? está muy tocado también le he puesto solo 30 balas para hacer máxima precisión ¿sabéis? he saltado ahí en toda la cara escucho más pasos por aquí dentro la verdad es que esto de cerca pues poco pueden hacer la verdad voy a abrir esto que al final igual me interesa algo vale voy a pillarme el monte hombre si encontrase un modificador de cargador estaría fresco para este arma pero bueno un tanque por allí que raro que no haya pillado nadie y hay jugadores porque yo he matado mínimo un jugador o sea uno de ellos era jugador seguro estos que he matado ahora mismo pues puede que sean bots queda bastante gente todavía somos 18 y la zona es muy abierta es raro no ver a nadie es que se cierra dentro del pueblo así que va a haber mucha gente en el pueblo escondida ahí veo uno por ejemplo es lo que decía disparar tiro a tiro que entran mejor las balas más que hacer un full auto voy a poner muerto también va bien la Q9 a esa distancia no va nada mal no se mueve mucho las balas no van tan rápidas como con la con la KN pero a esa distancia puede disparar con la Q9 además le da en la cabeza le he matado bastante rápido pueblo como os digo tiene que haber alguien en ese pueblillo 100% pero no he visto ningún disparo ni nada se están matando pero no se donde creo que iban silenciadores eh pasos aquí aquí abajo vale pues ha venido por aquí abajo sabes y no lo he visto es que los timings de Battle Royale en cualquier momento se te lía vale quedamos 4 aquí arriba no va a haber nadie yo creo estarán todos ahí abajo en las casas yo estoy dentro no pero bueno me muevo rápido están hiper escondidos puede que algunos hayan jugado ratilla porque me parece raro que no esté saliendo la gente a fisgar si son bots así que voy a tenerlo que jugar con un poquito de cuidado por si acaso dentro de eso puede estar también alguno ahí he matado uno antes ¿no? es ahí donde está lo que está dentro es eso voy a meter unos clones que se me recarguen para luego y que los clones vayan por ahí para el otro lado cabrones para allá para allá no sé si les puede mandar en este juego a los clones que vayan a un sitio dos o sea yo y otro otro y yo ¿no? mejor dicho es de maleducación decir primero yo pero no no me han disparado los clones no veo al último esto se cierra ya ya lo veo voy a pillar esta posi lo tengo muy easy desde aquí estaban escondidos en casas vale pues ahí está chavales la verdad es que la KN máxima precisión está muy bien o sea al final no importa que sea lenta porque me interesa que sea precisa de lejos ya que para algo rápido tengo la cup 9 de cerca ¿no? así que nada si no nos ha gustado favoritos suscribirse para más gente nos vemos adiós